Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes y jóvenes, y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Loro de Ring, Reset o War, y los demás los dejamos en el vídeo anterior, donde pues os enseñamos un poco los generales, los objetos, y que estamos ya en guerra, Mordor ha decidido finalmente atacar, llevamos aquí dos días de intensos combates, y nada, aquí estamos peleando, peleando a tope. Estoy atacando esta pieza, he mandado mis tropas a morir, es como cuando Faramir va a Osgiliath, y canta Pipi, un mundo ahí, de mi casa aquí hasta mi hogar, hay tantas en los pasos por andar, pues algo así, ¿no? Antes de empezar también mandar un fuerte saludo a los dos miembros pro del canal, a Killer32 y a Carmen Durán, habían seis aquí, pero yo creo que he caído en la trampa, porque ahora están llegando un montón más, y claro, me llevaré alguno por delante, pero otros no voy a poder, aquí hay alguno atacando por aquí también, esperemos que entre todos podamos pillar esta pieza, lo bueno es que, no, este se ha ido, o sea, este no está atacando esta pieza, el único que está atacando esta pieza soy yo, y por aquí vienen un montón de tropas más de refuerzo, así que nada, chavales, hay que atacar, y se ataca. Bueno, pues primero en llegar Faramir con esa caballería, vamos a ver qué hace, y ya está chicos, esto es un juego, a veces se gana y a veces se pierde, el problema está en que los elfos de Londórien están ayudando a los orcos, ven para creer. Bueno, pues Faramir, a ver qué hizo, vamos a ver qué hizo Faramir, bueno, hizo una victoria, y luego pues nada, vamos a retirarlo ya y que se vaya de vuelta a casa. Ok, pero Faramir se llevó a alguien por delante, vale, se llevó a alguien por delante, y ya está, se llevó a uno por delante y ya está. Ahora pues nada, el resto, ¿quién está atacando por aquí? Baby también, venga, y ahora mismo llega mi Gandalf y mi Haldir, a tope, venga chavales, vamos a reventarles esta pieza. Vamos a reventarles esta pieza. Bueno, Baby está atacando, yo también, por aquí hay alguno que se une más. Vamos chavales, que ya llega mi Haldir y Gandalf, creo que ya está, Gandalf, Gandalf digo, Gandalf entra en combate. Ayer tuve varios enfrentamientos contra Mumakiles, y hay que decir de que mi teoría de acierta, Merry y Pippin fueron muy pero que muy buenos contra ellos, o sea, pero que muy buenos contra ellos. Vale, Gandalf se cargó unos restos e hizo muy pero que muy buen papel contra otro, ¿vale? Así que muy bueno, muy buena esta pelea de Gandalf, Haldir a ver qué ha hecho, bueno pues Haldir se cargó a uno, se cargó a otro y empató contra un tercero. Vale, Haldir yo creo que lo vamos a quitar ya, porque le quedan tres tropas, retirar ejército, ok, y ahora esperar que lleguen Merry y Pippin, chavales. Pero bien, mis combates son así, son buenos, o sea, de verdad que mis generales son normalicos, mis objetos son muy normales, pero no lo sé, creo que los tengo bien configurados y nada chavales. Ahora ataca Beckmet también, y en esta pieza, venga, puede ser nuestra chavales, esta pieza puede ser nuestra, ahora luego vamos a por esta. Seguro que muchas de las tropas, ¿vale? Veis ahí dices 19, pero muchos son restos o exploradores que los dejan ahí para decir, oh, hay muchos, y así ellos darle tiempo a reagruparse. Pero en realidad son muchas sobras, como acabáis de ver, que me he cargado, así que a tope. A ver, Merry, Pippin y Duelin, les queda ya poco por llegar. Gandalf hará un segundo ataque, está casi a tope de tropas, así que por eso lo he dejado. Pero aún queda Bo, ¿vale? Decía hay varios Baby, un Bo, y creo que Bo se retira, no, se retira a un Deus Falcon, y Bo creo que también se retiran. Bueno, pues nada, hace poco estaban vacilando por aquí, ¿vale? Diciendo no sé qué de mantequilla, historias. Y nada, yo hablo en el campo de batalla, yo no vacilo por el chat, yo vacilo en el campo de batalla. Y ayer le he que decir de que a un tal Owl Nihil, uno de los más fuertes también, le reventé un montón de Mumakiles, pero vamos, o sea, que no se lo esperaba. Le reventé dos ejércitos de Mumakiles con mis cinco mierda de generales T1. Así que nada, es saber jugar, saber qué tropas ponerles, ya lo dije en este vídeo. Y aquí ya, ya está. Bueno, queda, creo que queda un, no es de Bo, pero ya está. Aquí ya solo quedan tropas nuestras. Vale, pues esperamos que lleguen. Sabéis que es lo malo, que creo que esta es la última pieza en la que tengo rango. Así que tendré que trasladarlos ahora a este fuerte para que puedan seguir avanzando. Pero lo bueno es que de aquí tenía ataque directo desde mi base. Por eso los he lanzado ahí a la muerte. Así, si volvían, los siete a muerte. Ahí está Naruto, vamos a darles caña, coño. Pericolanos a tope. Ahí estaba Baby atacando también. Vamos a volver a cargar a Faramir a tope y lo llevamos al campo de batalla. Pero ahora sí que lo voy a mandar al fuerte. A Haldir también. Vamos a cargarlo. Entramos en la base. Ejército. Y Haldir, ¿tienes para volver a cargarte? Mierda, no me van a quedar montaraces, tíos. Qué rabia eso, eh. No me van a quedar montaraces. Y el boticario... A ver... El boticario tengo 700. Vamos a hacer solo una hora treinta y ocho. Tratar. Venga. Y ahora vamos a darle velocidad. ¿Qué me queda por aquí? Me quedan algunas vendidas, ¿no? Vale. Pues vamos a sacar los montaraces. Vale. Y ahora gastamos una de estas de cinco. En tres minutos... Vamos a gastar otra. Vale. Y ahora sí que seleccionamos todo. Son seis horas, ¿sabes? Pero bueno, lo bueno es que ahora a Haldir lo puedo volver a poner con las tropas que me gusta. Chavales, fijaros por qué poco no puedo atacar aquí esta casilla, tío. Tengo que trasladar aquí a Gandalf, a Duelin y a todos los generales. Y a hacer los ataques desde aquí. Vamos a trasladar a Gandalf. Vamos a trasladar a Duelin. Y vamos a trasladar a Merry Pippin. Bueno, pues Naruto se lanzó al ataque. Por aquí viene Lupiter. Vienen aquí a reforzar. Y ahora nos lanzaremos como locos a por esta pieza. O sea, lo que tenga que ser, será. Hay que retirar. Se gana un combate dos. Se retira. Se gana un combate dos. Se retira. Y ya está. Pero vamos a machacar a estos. Y ya está. Veo que están reforzando la pieza, ¿vale? Ahora es... Están mandando ellos todas sus tropas ahí. ¿Eso está bien? Eso está bien. De hecho, yo esperaría hasta que llegaran. Para nosotros ser los que ataquemos. Yo lo haría así. A ver. Merry Pippin y Duelin vienen un poco más rezagados. Ahora cuando lleguemos... ¡A tope! Bueno, pues tropas en marcha. Y solo espero el poder tener algo de rango para que puedan pelear. Venga. Es peleamos y abandonamos. Peleamos y abandonamos, chavales. Aquí... Se va a liar. Vale. Primer combate. Bueno, fue derrotado Faramir. No sé por qué fue derrotado. Gandalf empató. Pero aún le quedan tropas. Déjalo defender aquí. Merry Pippin. Todos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Qué resistencias encontramos. Lo suyo es retirar. Porque ellos están mandando tropas también. Entonces, vamos a retirar. Este también. Retiramos. Y a la vez que lleguen Merry y Pippin. Pero bueno. Estoy viendo que unos cuantos de ellos se han ido por delante. Ahora veremos las peleas. Pero aquí estoy viendo unos cuantos. Por uno que ha sido mío. Se han ido unos cuantos de ellos. Así que estoy satisfecho. Merry y Pippin han hecho también pelea. Dueling. Vale. Está ahí. Dueling sigue ahí. No sé si retirarlo o no. Parece que tropas de ellos ya no llegan más. Así que... Venga. Reforzamos a Gandalf. Gandalf. ¿Dónde está? Aquí. Refuérzalo. Creo que se refuerza rápido. No le quedan muchos montaraces. Pero ya más no puedo. Lo único que puedo hacer es mirar. Un pequeño truco. Ahí va a decir. Le quito estos. Pero es que tampoco le quedan. Tampoco le quedan muchos. Tampoco le quedan muchos. Venga. Gandalf. Refuérzalo. Y mandalo al ataque. Pues con lo que haya, tíos. Con lo que haya. Reforzamos. En dos minutos. Gandalf vuelve al ataque. Y este. Pues mándalo. Mándalo para casa. Mándalo para casa ya. Aunque a lo mejor. Espérate. Déjalo ahí. De momento. Déjalo ahí. Tropas de ellos. Parece que no vienen muchas más aquí a reforzar. Y este ataque. Pues les ha hecho bastante. Bastante pupa. Hay de todo aquí. Hay Uri Gil. Hay Kina. Es que hay mucha gente. Ahora miraré a ver los combates. Pero aquí les hizo. Les hizo pupa. A ver. Gandalf que hizo. Vamos a ver. Este sufrió derrota. Pero claro. Porque primero. Mantequilla. Mantequilla. Y luego ya claro. Perdió contra un Kamul. Pero. Este. Pues se folló a otro Kamul. Muy bien. Este. Le pilló a uno. Y luego a un Lurz. De Bergincetors. Vale. Dueling empató. Pero se cargó a un Urzak. Merry Pippin. Obtuvo victoria. Y luego. Un bastante honorable empate. Bueno. Ha estado bien. Ha estado bien las peleas. Chavales. Ha estado bien las peleas. Ha estado bien las peleas. Retiramos. Yo creo que vamos a retirar. Vale. Retiramos. Retiramos. Reforzamos. Y al ataque otra vez. Más que nada. Porque ellos están mandando otra vez. Tropas de refresco. Y ha estado. Ha estado interesante. Baby. Retíralas. Porque. Te las van a machacar. Bueno. Mandé a reforzar otra vez. Mis tropas. Aquí van quedando menos. Ellos también. Por supuesto. Están reforzándose. Pero estamos mandando. Muchos. Muchos. De vuelta. Así que. Venga. A Gandalf. Lo vamos a lanzar ya. Es que. Quedan 3 y 3 minutos. Más lo que tarda en llegar. Yo creo que a Gandalf. Lo voy a lanzar ya. Tampoco voy a estar aquí. Peleando mucho tiempo más. Vamos a lanzar a Gandalf. Con lo que tenga. Con lo que tenga. Y. Merry y Pipi. Los he reforzado. Y los he mandado de vuelta. Este. Pues. Yo creo que ya no me va a quedar aquí. Caballería. ¿No? Para ponerle. Caballeros arqueros. No. Faltaría solo caballería. Le podría quitar esto. Y ponerle lanza hachas. Pero claro. No sería la tropa ahora mismo. Que. Que mejor le iría. La verdad. Ahí sí voy con todo puro. 100%. Tropa de. O sea. De cuerpo a cuerpo. Tengo ahí los piqueros. Podría hacer ahí unos ejércitos con los piqueros. Ahora. Ahora investigo. A ver. Bueno. Pues mi Gandalf. Se cepilló prácticamente. A otro. Camul. Muy bien. Y ahora lo que pasa es que llega este. Retira a Gandalf. Que no se lleve. Que no se lleve el combate. No se lleve el combate con esas restos. Vale. Retira a Gandalf. Y ahora. Lanzamos. Otra vez. Al ataque. Cuando me llegue. Las tropas de refuerzo de Merry Pippin. Y de Dueling. Gandalf. Yo creo que ya no lo voy a poder. Reforzar. Más que nada. Porque los caballeros. No se los voy a poder poner. Le podría poner lanza hachas. Pero claro. Eso me va a dar que. No va a estar operativo. En bastante rato. Bueno. Pero por lo menos me he divertido. Si esto se trata. Eso es un juego. Y se trata de. Pelear y divertirse. También digo que aquí. Han caído muchos de Mordor. Que no esperaban. No esperaban caer. ¿Sabes? Y eso es gracias. Pues a mi ataque. Vale. Y otros que van huyendo. Y ahora espérate. Que en breve. Tengo a Dueling. A Mery y Pippin. Pues ahí va. Otra vez. Creo que. Haldir no. Mery y Pippin. ¿Cuántos le queda? Coño. Que la cosa está ahí calentita. La cosa está ahí calentita. La cosa está ahí calentita. Y siguen mandando refuerzos. Tío. Es que son muchos también. ¿Sabes? Son muchos también. Venga. Ahora lanzamos ahí. A Mery y Pippin. A ver quién me llevo por delante. Y Gandalf. Lo estoy reforzando. Tarda seis minutos. Y vuelve al campo de batalla. Pues Mery y Pippin. En marcha. Y voy a reforzar un poco. La moral de mi tropa. Como para decirles. Que no son invencibles. Bueno. A ver. Tropas en marcha. Dueling le queda poco. Y Mery y Pippin también. A ver cuántos se llevan por delante. Y ahora mismo. Gandalf. Todavía nada. A ver. Gandalf. ¿Qué le queda? Cinco minutos para poder atacar también. Bueno. Pero lo que les estamos haciendo aquí. En esta pieza. No se lo esperaban. Tenemos la ventaja del que ataca. Ahora. Dueling. Creo que se cargó a uno. Vale. Creo que está ahí. Sigue luchando. Mery y Pippin. Se quedó sin vigor. Mery y Pippin. Se quedaron sin vigor. Déjalos aquí. Aunque este ahora. Probablemente venga a tope de tropas. Pero bueno. Déjalos aquí. Aguántalos. Y Dueling también. Vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando. No está todo dicho. Chicos. No está todo dicho. Mery y Pippin. Más que nada. Porque ya no les queda vigor. Este sí que les podría retirar. Cargar y volver a lanzar. Retirar. Cargar y volver a lanzar. Yo creo que va a ser lo suyo. Retirar. Y volver a lanzar. Mierda tíos. Mierda. Todo esto. Me han derrotado a Gandalf. Hostias. Es que están peleando aquí también. No me di cuenta. Ostras. Eso no. Con eso no contaba. ¿Sabes? Con eso no contaba. Con eso no contaba. Claro. Y Gandalf sin refuerzos. O sea. Le habrán follado fácil. Claro. Gandalf. Como maquiles. ¿Sabes? Como maquiles. Bueno. A mi favor. Decir. Que le quité nueve. Pues chavales. Así están las cosas. Hacer tropas ahora. O otra vez. Vamos a ver si puedo hacer catafractos. Caballeros. Arqueros. Sobre todo. Vamos a hacer caballeros arqueros. Que los uso mucho. Caballeros de Rohan. Ahora no puedo hacer más. Bueno. Vamos. Es ir haciendo las tropas que hago. Y ya está. Aún me queda algo de tropa. Para hacer como un último ataque. Pero ya está. No voy a grabar más esta mañana. Así están las cosas. El anillo se complica. ¿Por qué? Porque no solamente mordor los que atacan. Es que tenemos aquí a los elfos. Que ahora se ve que los elfos trabajan. ¿Veis? Los elfos ahora trabajan para los orcos. Nos están atacando por aquí abajo. Así que es cuestión de tiempo. De que lleguen a nuestras bases. Y mordor al anillo. Así que lo tenemos muy complicado. Se nos ha jodido un poco la cosa. Por culpa del gilipollas. De uno de nuestro equipo. El Nabucuzondor. Que nos da asco a mí. A todos los pericolanos. Pero bueno. Nada amigos y amigas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado. Reventar ese botón de like. Compartir. Suscribiros. Ya habéis visto. Mis combates son efectivos. Los de los Mumakiles. Ayer se han quedado muy atrás. No los pude grabar. Pero es que fijaros. Mordor tiene aquí demasiado tíos. Y nosotros no estamos todos. Aquí yo he conseguido. Pararlos un poco. Y hacerlos retroceder. Pero. ¿Dónde están? Los que me tienen que sustituir a mí. No están. Entonces. Pues nada. Esto es ahora. A seguir avanzando. Esto está perdido. Yo creo. Pero bueno. Os mantendré informados. Amigos y amigas. Si os ha gustado este vídeo. Reventar ese botón de like. Compartir. Suscribiros. Y nos veríamos. En un siguiente vídeo. Adiós.